Música Acabamos este día 12 del Main Event de las World Series of Poker con el último, con la esperanza del Team España que es Martí Roca, un embajador de 888poker.es que eres el único que ha sobrevivido del Team España, Martí Pues sí, las apuestas daban a Fernando como favorito porque es normal, normal la verdad es que el tío es un genio aquí en esas mesas jugando en vivo pero bueno, pobre ha tenido un culer muy gordo creo no sé exactamente la mano como ha ido pero tendrían que ser muchas ciegas creo que le han craqueado una trucha con un proyecto de color y luego pues está Javier que ha estado ahí luchando todo el rato pero al final pues no, no ha conseguido sobrevivir y yo he estado también ahí a punto de caer en algún momento pero bueno, finalmente tal como habías dicho habías anticipado que llegaría a los 100.000 y así ha sido estamos con 100.000 para mañana que son 50 ciegas, un stack bastante jugable jugable, sí y a ver si nos toca por fin una de las famosas mesas blandas del main event sí, bueno, yo siempre lloro un poco no quería llorar aquí delante pero sí que ayer durante todo el día y hoy al principio eran durillas al final del día hoy está muy bien ahora está muy bien pero se ha acabado el día me cago en todo pero es lo que hay hubiera continuado yo 24 horas más ahora, seguro bueno, pues yo no, también te lo digo que esto, quieras que no, se hace largo es un torneo donde ya estás viendo que la resistencia es un grado no sé si las World Series Europa también son deep pero creo que no tanto no tanto, creo que la diferencia no sé si las ciegas son diferentes pero generalmente la diferencia que yo me acuerdo es que eran 90 minutos que ya lo encontraba, el torneo más deep que había jugado nunca y luego aquí veo el reloj en dos horas y digo, tiene que ser un error no serán dos horas los niveles pues sí, dos horas no, no, son dos horas estaba seguro se agradece, pero claro, también hace que sea muy largo y pasas dos días y aún estás muy lejos de ITM bueno, es que fíjate que ahora día 3 mañana empezamos ciegas, mil, dos mil el stack inicial son 25 ciegas un día 3 ya ves, pero sin poder reentrar eso en parte es bueno porque si no sería más duro el field irían reentrando todos los pros y claro, se endurecería un poco seguramente acabaríamos a lo mejor el main con 20.000 entradas sí, el premio sería más grande pero claro, ganarlo sería más difícil y creo que perjudicaría a los más recreacionales digamos y creo que para este torneo está bien así si en reentréis creo bueno Martín, pues nada que sea otra entrevista más y que mañana tengamos que entrevistarte otra vez y que he pasado otra vez y que al día siguiente ojalá, que así sea tú, pues haz tu pronóstico de mi stack que veo que funciona y nada, ya está poco a poco de momento el pitoniso nivel a nivel habrá que ver cómo está la cosa hay que verte desde fuera también muy bien, perfecto estupendo Martín gran día para ti aunque lo hemos sufrido trabajado más que sí, trabajado sí, sí pico y palo cada día sí pues que mañana sea otro día igual o mejor volvemos mañana día 3 del main event de las World Series of Poker con por lo menos por lo menos 25 españoles entre 25 y 30 vamos a por todas estamos está todo 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 ¡Gracias!